Para las personas que son aventureras y les apasiona adentrarse en caminos desconocidos, existen muchos sitios en el mundo, porque el planeta está compuesto de montañas con tamaños inimaginables, aguas cálidas pero profundas, selvas vigorosas y frondosas, donde cualquier expedicionista experto se podría perder en ellas. Veamos los 10 lugares más peligrosos del mundo. Si algún intrépido decide visitarlos, debe ser muy precavido. Son unos remolinos ubicados a 20 kilómetros de las Islas Lofoten. Su potencia equivale a 10 metros de diámetro con 5 metros de profundidad. Quienes los han visto de cerca, dicen que el espectáculo es exclusivo, no aconsejable para personas que no sepan nadar. Islas Marshall, Estados Unidos. Estas playas solían ser tan pacíficas como se ven, pero después de que las fuerzas militares estadounidenses probaran armas nucleares allí, sus habitantes tuvieron que emigrar por su salud. Después de las pruebas, la isla quedó con radiaciones de niveles muy altos. Si alguien visita este lugar, no debe permanecer mucho tiempo allí, pues corre el peligro de contraer algún tipo de cáncer. Cueva Gouffre-Bergé, Francia Más conocida como la Cueva de la Muerte, cuenta con una profundidad de 1.300 metros. Los que han descendido tal magnitud, dicen que se siente como estar en el centro de la Tierra. Además que pueden apreciar un hermoso lago al finalizar el recorrido. Son las grietas con mayor profundidad en el mundo. Valle de la Muerte, Rusia Quienes han llegado hasta allí, han logrado fotografiar espectaculares paisajes montañosos, nunca antes vistos. El problema es que esta región tiene un nivel de gases tóxicos tan alto, que todo lo que tenga vida no dura mucho. Sus visitantes tan solo pueden echar un vistazo. Anapurna, Himalaya Ubicada en el top 10 de las montañas más altas del mundo, ha sido la tumba de muchos aventureros que han querido escalarla. Así como cuenta con hermosos panoramas, también con avalanchas, picos impresionantes de hielo y paredes resbaladizas, lo que hace de su ascenso algo de mucho cuidado. Isla de las Cobras, Brasil En este lugar viven las víboras más peligrosas de todo el mundo. Los conocedores de este sitio dicen que por metro cuadrado hay cinco peligrosas culebras. Muchos años atrás allí vivían algunos cuidadores de la isla, los cuales fueron falleciendo paulatinamente. Ahora, el gobierno vigila la isla con un circuito cerrado y los turistas tienen la entrada prohibida. Puente de Hushaini, Pakistán Catalogado como el puente más peligroso de la tierra. Han sido pocos los valientes que se atreven a cruzar este camino colgante de maderas viejas y desgastadas, ubicado sobre el río Unza. Un paso mal dado y cualquier turista puede acabar su paseo en este lugar. Volcán Popocatépetl, México Montaña Sagrada, Huashan, China No cualquier caminante puede llegar a la cima de esta montaña, a razón de que durante su largo recorrido presenta angostos caminos, acantilados sin nada de protección, zonas con caídas resbaladizas y rutas casi imposibles de caminar. El premio mayor es realizar paisajismo en la cima. El premio mayor es realizar paisajismo en la cima.